Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo parece un sueño. Hay un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higueras, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una manadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una manadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del portesuelo, con sus costumbres tan provincianas. El cañizo aquí y el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio. Y sobre el nogal centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.